Poema de las cosas, José Ángel Huesa. Quizás estando sola, de noche en tu aposento, oirás que alguien te llama sin que tú sepas quién. Y aprenderás entonces que hay cosas como el viento, que existen, ciertamente, pero que no se ven. Y también es posible que una tarde de hastío, como florece un surco, te renazca un afán. Y aprenderás entonces que hay cosas como el río, que se están yendo siempre, pero que no se van. O al cruzar una calle, tu corazón risueño recordará una pena que no tuviste ayer. Y aprenderás entonces que hay cosas como el sueño, cosas que nunca han sido, pero que pueden ser. Por más que tú prefieras ignorar estas cosas, sabrás por qué suspiras oyendo una canción. Y aprenderás entonces que hay cosas como rosas, cosas que son hermosas, sin saber que lo son. Y una tarde cualquiera sentirás que te has ido, y un soplo de cenizas regará tu jardín. Y aprenderás entonces que el tiempo y el olvido son las únicas cosas que nunca tienen fin. Bueno, ahí queda Ángel Huesa. Casi nada, amigos. Aprenderás entonces. ¿Qué será lo que tenemos que aprender hoy? Bueno, pues en vosotros está. Un besito muy grande. Os quiero. Un besito muy grande.